A partir de este momento, escucharán las mejores fiestas con DJ Zuleima Vuelve la soledad a mi casa, mi cama está muy fría y vacía La sal está de cerca, la brisa entra y sale tan deprisa Tu pensamiento me llama, no es fácil vivir así Y me pregunta, ¿por qué no estás aquí? Tus recuerdos acarician mi tristeza, me hacen llorar Me hacen sufrir así Pienso que estás en la casa, pero en un instante logro entrar en razón ¿Por qué no es así? ¿Por qué no estás aquí? Estoy inundando toda mi cara, la lluvia que mis ojos derrama Me está matando, este bendito sentimiento No importa si muero lento, sin ti mi vida no es feliz Yo me pregunto, ¿por qué no estás aquí? Tus recuerdos acarician mi tristeza, me hacen llorar Me hacen sufrir así Me hacen sufrir así Pienso que estás en la casa, pero en un instante logro entrar en razón ¿Por qué no es así? ¿Por qué no estás aquí? Vuelve La soledad Y tú no estás Mi pensamiento me llama, no me engaña Y me pregunta por ti Vuelve La soledad Y tú no estás La sala está desierta ¡Qué agonía! No es fácil vivir así Luisito Campón La realidad de la vida Vuelve Vuelve La soledad Y tú no estás Mi cama está vacía Las noches son muy frías Vuelve Vuelve a mí Vuelve La soledad Y tú no estás Se está inundando toda mi cara En esta soledad Este tema, papi Y tú no estás Fueron tantos años Y no esperaba tu regreso Días desesperantes Donde olvidarte fue quererte más En mis sentimientos Has despertado mucho más que amor Me has hecho entender Que aún debo quererla más No me pidas que te amé Porque ahora soy feliz Pídeme lo que quieras Si es preciso olvidarme de ti Pero no me pidas que renuncie A el amor que me está dando vida Ella es el plano que me guía Es la espera desde tu partida Que se acalmen mis tormentos Siempre conmigo en los malos momentos Y hoy tú me pides que te haga feliz Pero ya no soy de ti Lo siento Pero ya no soy de ti Ahora es muy tarde Abrí la puerta que ella cerró Se hizo prisionera Y yo fui quien la condenó Pasaban los años Sin esperanza de volverte a ver El amor en el olvido El resultado fue quererte más Pero ya no Ya no No me pidas que te amé Porque ahora soy feliz Pídeme lo que quieras Si es preciso olvidarme de ti Pero no me pidas que renuncie A este amor que me está dando vida Ella es el plano que me guía Es la espera desde tu partida Que se acalmen mis tormentos Siempre conmigo en los malos momentos Y tú me pides que te haga feliz Pero ya no soy de ti Pero ya no soy de ti Es cierto Aún sigo pensando en ti Pero ya no soy de ti Como quisiera en mis brazos Estrecharte corazón Pero ya no soy de ti Y al mismo instante Sin perder tiempo a amarte Pero ya no soy de ti Y ella cubrió de amor Este corazón vacío Pero ya no soy de ti Luisito Castro La realidad de la vida Hoy tú me pides de nuevo Que te haga feliz Pero ya no soy de ti Que me vaya de su lado Y regrese a ti Pero ya no soy de ti No puedo apartarme de ella Porque la quiero, porque la quiero Pero ya no soy de ti Porque ya olvidaré de ti Es lo mejor Porque ya no soy de ti De ti DJ Sanzero DJ Suleyman Los momentos de felicidad Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Mientras maneras de decirte Amo No parece un mal Lo que tú Me das Cada deseo Que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompas mi rutina Y la paciencia Con la que me escuchas Y la convicción Con la que siempre luchas Como me llamas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Te pido a Dios Que me alcance la vida Y me dé tiempo Para regresar Aunque sea tan solo Un poco de Lo mucho que me das Te pido a Dios Que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor El sentimiento De que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación De que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Sobre mis mejillas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Te pido a Dios Que me alcance la vida Y me dé tiempo Para regresar Aunque sea tan solo Un poco de Lo mucho que me das Te pido a Dios Que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor 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 Te pido a Dios Que me alcance la vida Para decirte El sentimiento de que no soy yo y de que hay algo más Cuando tú me miras Y va a ser que me alcance la vida Para decirte La sensación de que no existe el tiempo cuando está en tus manos Sobre mis mejillas Y va a ser que me alcance la vida Para decirte Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer No Dios que me alcance la vida Para decirte Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor Hasta llegar el día Es Omar El sentimiento de que no existe el tiempo cuando está en tus manos Te amo Tengo a Dios que me alcance la vida Para decirte Tantas maneras de decirte amo no parece humano Lo que tú me das No Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor, mi amor Que me das la luz Y no Dios que me alcance la vida Para decirte Para decirte simplemente Te amo Es terrible percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que ha dejado justo en mí Que ha llevado la ilusión De que un día De que un día tú serás Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y ahora estás Tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Hoy comprendo Puedo ver El amor Que un día yo te di No ha llenado tu interior Y por eso es que te vas Alejándote de mí Sin mirar Hacia atrás Pero yo corazón Entendí Que en el tiempo Que pasó Que no nos quedaba ya La locura de este amor De que un día Y así se fue Y jamás Nunca volvió Y ahora estás Tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí El S.O.S. de la salsa Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón Que dolor Nunca más volvió Mamacita vuelve ya Nunca más volvió ¿A dónde ¿A dónde A dónde A dónde Estarás Linda melodía En el piano Y sabes ¿Quién soy? Dispre Dennis El S.O.S. De la salsa Nunca más volvió Mi corazón Mis sentimientos Nunca más volvió Mi ilusión El amor Nunca más volvió Solo y confundido Nunca más volvió Ya desesperanzado No tengo otro remedio Que ver la luz del día Con el corazón despierto Gracias Hemos llegado al final De nuestra presentación Esperando haya sido De su agrado Será Hasta la próxima My Display